Alguien dijo que invitáramos a Giovanni Vásquez Giovanni Gran, Giovanni Vásquez, JV Y cantar los éxitos de Giovanni Vásquez, ¿no? Quisiera hacer una mosca ¿De dónde es Giovanni Vásquez? De Puerto Rico para el mundo entero Hace poco estuvo en Molusco Siempre sabios y astutos Pero es como un tipo como moreno, tipo claro Con pulpa, sin pulpa Es increíble, a mí me da mucha risa, pero él no sabe que da risa ¿Pero qué hace para dar risa? Giovanni Vásquez es un profesional ¿Dónde tú estás mirando? Responsable La cámara es esta, papá, tú estás mirando a la puerta Él se hizo viral porque como que en una oficina o algo Se puso a cantar la canción de Café No, ya él era famoso antes de eso Te amo Es que él era cantante Iba caminando, mi jeva me mangó Es cantante y tiene mucho talento Noches de fantasía Los que viví con ella